La parte que viene diciendo ellos es la Universidad de Conocibio. No recuerdo una parte que está en un edificio aparte, no tiene aire acondicionado. Están ahorita los niños dándoles clases afuera de las abuelas, bueno, de los cubículos. Entonces, ya son muchas cosas dentro de que también la entrega del edificio de Álvaro Legón no va a salir en el edificio de clases. Ya fuimos y platicamos y nos dijeron que no. No lo que prometieron ellos cuando estuvieron aquí. ¿Desde cuándo se está presentando este problema? Este problema ya tiene varios meses. Que la maestra no lo habían hecho público, porque estaba fresco todavía. Pero ya ahorita es insoportable.